Hablando de barbas, de barbas elegantes, de barbas cancheras, el gran Pablo Buena está aquí con nosotros. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, capaz que necesito el servicio capilar en cualquier momento. No, pero la gente se viene cayendo el pelo también. Pero te lo detienen en el territorio. Pero la barba no, la barba está bien. Lo importante es algo que hay que tener. Barba, cabeza, lo que sea. Bueno, muy bien. Mirá quién está ahí. El gran Santo Claus. Bueno, exacto. Por las fechas en las que estamos, el tema que se me ocurría traer para hoy tiene que ver con Papá Noel, con la Navidad y algunas cosas relacionadas a tecnología y Navidad que se adelanto que no son ofertas de productos ni nada de eso. No voy a traer, no traigo nada de eso. Pero de todas formas sí, cosas que pueden ser interesantes para algunos. Así que vamos directamente a verlo. Obviamente es un tema también que los años pasados hemos tocado porque es un tema interesante. El público se renueva. Algunas sugerencias de hecho se repiten, otras no. La primera, que es algo que por ejemplo en mi familia todos los años lo hacemos y este año no es la excepción, es un amigo invisible, ¿no? En familias donde quizás somos varios y no se puede comprarle más a todos. Me regalás a todos, te fundís. Demasiado. Bueno, entonces se hace un amigo invisible. Y hay muchas plataformas web y también aplicaciones que permiten facilitar, digamos, la organización del amigo invisible. Una de ellas se llama amigoinvisibleonline.com que básicamente lo que te permite es poner nombre de las personas, el mail, e incluso vos podés poner algunas reglas como para decir a tal persona no quiero que le regale otra. Quizás por, no sé, es una familia a tu pareja, vos ya le estás regalando por otro lado, no le querés regalar para que no te toque la pareja. Vos ponés para que no te toque la pareja. Entonces, esto incluso hasta podés subir, si son muchas personas, un archivo Excel, que en definitiva es como una lista, y automáticamente el sistema lo que hace en definitiva es elegir a quién le toca a qué. Y te manda un mail diciendo quién te tocó. Y también podés ahí configurar el monto, por ejemplo, bueno, está, no sé, el monto máximo son o mínimo 500 pesos, ahí también lo mandás en el mensaje. Entonces, esto, digamos, pueden utilizar esta web que les pongo acá, o pueden buscar, hay muchas otras, incluso también aplicaciones de este tipo. No corre más el papelito, chicos. Bueno, esto, lo que elimina justamente el papelito, que quizás es divertido, también algunos prefieren mantener el papelito. No es muy transparente que digamos. Exacto. Ah, no, pará. Esto debería ser más transparente que el papelito, que no sabemos si hay nombre repetido. Es aleatorio esto. Bueno, otra sugerencia, también, bueno, recetas navideñas. Hay mucha gente que quizás se pone a buscar recetas relacionadas a la Navidad, comidas que quizás no son habituales durante el año y las busca. Hay muchas páginas, yo no pongo acá, pongo la impresión de pantalla de una que ante la búsqueda en Google de recetas navideñas, esta veo que tiene muchas. Por ejemplo, acá la sugerencia, Carlota navideña, no tengo la más pálida idea que es. Le voy a preguntar a Hugo Soca después qué es la Carlota navideña. Ahí dice los ingredientes, viste, almendras, mantequilla, azúcar. Dice bizcochitos de soletito. No sé, no sé. Pero en definitiva, entendamos que a través de internet también podemos llegar cada vez más a recetas específicas para la Navidad. Esto lo podemos hacer desde páginas web o también hay aplicaciones específicas para el tema. Así que es interesante que lo consideremos. Lo otro, y traje un video relacionado a esto, obviamente fechas festivas, normalmente nos excedemos en comida, pero también muchas veces nos excedemos en alcohol. Tenemos que tener cuidado, hay muchos acá que se exceden en todo esto, pero en definitiva tenemos que tener cuidado en cómo poder de alguna forma estar conscientes de que si nos excedemos, por ejemplo, no manejar. Este es un dispositivo que se puede comprar a través de internet desde Uruguay, que lo que permite es conectar el dispositivo este, y tenemos un video al celular, ahí lo estamos viendo, y funciona como un alcoholímetro. ¿Estás hablando en serio de que esto es pirómetro personal? Esto es pirómetro, ahí está. Ese es el término correcto. En definitiva, se conecta en lo que sería la entrada de audio, digamos, del celular, y la persona puede soplar y ahí le dice la cantidad de alcohol que tiene. Inclusive, este dispositivo, en otros países, en Uruguay esto seguramente no funcione, desde el propio dispositivo te dice bares o restaurantes que están cercanos al lugar donde vos estás haciendo el soplido, como para poder incluso esperar hasta que se te pase un poco el nivel de alcohol. Y está conectado en otros países a Uber de forma tal de que si te da una cantidad de alcohol que es por encima de la permitida para, bueno, en Uruguay es cero la permitida para manejar, directamente te sugiere que te tomes un auto y que no manejes el tuyo. Dispositivos, o sea, vamos a suponer que decís, este dispositivo vale 40 dólares a través de Amazon, o sea, te puede comprar por Internet, y en definitiva, como decías, es un dispositivo que se aplica al celular. Pero capaz que decimos, no, no quiero un dispositivo, pero quiero... Pero pará, mucha gente puede decir, acá es inútil porque esto lo hará ya cero. No tan así, porque, por ejemplo, el efecto del alcohol permanece por horas en el cuerpo. Eso mismo. Entonces, vos tuviste una cena, te levantaste otra vez para trabajar, y ojo que podés tener todavía alcohol en sangre. Entonces, es oportuno hacerte un control. Es que esto también te avisa, justamente, digamos, cuántas horas vos podés calcular en función de tu peso y la cantidad de alcohol que ingeriste, digamos, cuántas horas deberías poder esperar como para poder manejar de nuevo. Hay otra que es más sencilla, que está solamente para Android. Esto es una aplicación que se llama Alcoholímetro Gratis, y lo que permite, en realidad, acá no haces un soplido, o sea, no es tan fidedigno, si se quiere, sino que vos pones, básicamente, tu sexo, cuánto pesás, y qué tomaste, y te dice ahí, en función, o sea, de qué tomaste, y las características físicas tuyas, cómo deberías estar en cuanto al tema de la alcoholemia, y cuántas horas deberías esperar. No es tan fidedigno porque, de nuevo, no es en función de lo que vos realmente consumiste, sino es en función de lo que decís que consumiste, que quizás no es tan preciso, pero también es otra solución. Entonces, en definitiva, para quien quiere tomar y quiere estar seguro de poder después manejar, hay algunas soluciones, obviamente lo ideal es no tomar absolutamente nada, para que no haya ningún tipo de duda, y después lo otro es, obviamente, siempre utilizar los transportes que hay ya en el sistema actual en Uruguay. Bueno, otras sugerencias relacionadas a la Navidad, aplicaciones para fondos de celulares, también mucha gente capaz que dice, bueno, quiero tener este mes de la Navidad en mi celular, un fondo de pantalla decorativo, así como tengo el arbolito en mi casa, lo tengo en el celular, hay muchos, por ejemplo, una que se llama Navidad Cuenta Atrás Gratis, es una aplicación que está en Android para buscar fondos. Crear postales... Ah, mirá qué lindo, mirá qué lindo. Hay muchas aplicaciones para crear postales, subiendo una foto, poniéndole ahí unas decoraciones navideñas, y eso fácilmente se conecta con Twitter, con Facebook, con WhatsApp, también muchas de ellas, entonces es una manera fácil de poder ponerle un poco de onda y mandarle... ¿Cuándo fue esa? Tienen tiempo. Tienen tiempo, bueno. Otra sugerencia, también cada vez más, podemos de alguna forma saber dónde anda Papá Noel antes de llegar a la Navidad. Vamos siguiendo. Bueno, el monstruo de Google, la gran empresa de Internet de Google desarrolló ya hace años una web que se llama santatracker.google.com. Entendamos que en Estados Unidos, en otros países, a Papá Noel se conoce como Santa, y lo que te permite es ir viendo dónde está Papá Noel durante la previa a la Navidad. Entonces, vas viendo como un recorrido, esto está conectado con Google Maps, entonces te permite ver dónde está Papá Noel. Y lo otro, que ahí estamos viendo, esta web también tiene juegos para niños, entonces, en definitiva, es una manera de, para los más chicos, poder divertirse en torno a Papá Noel, jugar y, días antes, entender dónde está antes de llegar a las casas con los regalos. Bien, bien. Me parece divertido. Últimas sugerencias. A ver. También está, escuchar villancicos. Capaz que gente dice, che, bueno, para amenizar un poco el día de la Navidad, mientras llegan mis familiares, todo, ponemos unos villancicos. Hay, no solamente un montón de archivos que pueden servir como audio, sino videos espectaculares en YouTube, donde, digo, está, están ahí todos, por ejemplo, en la fila armónica, ahí, tocando un villancico. Para algunos pueden ser espantosos, para otros pueden ser lindos. No, no. Pero, en definitiva, hay muchas palabras. Lo he dicho nosotros con el villancico que hicimos. Bueno, por eso, digo. Se puede poner el video de ustedes. De hecho, también, a través de YouTube y de la web del canal. Siguen jugando, paren de jugar. Paren de jugar con Papá Noel. Bueno, última sugerencia, quizás la más importante de todas. La tecnología, lo que ayuda en este tipo de fechas tan especiales, tan sentidas, es poder compartir a distancia. También hay muchas familias en Uruguay y en todo el mundo, ¿no? Que están separadas por distintos motivos. Y de las cosas más lindas que la tecnología quizás ha traído, es la posibilidad de estar más cerca, sin importar en qué parte del mundo estemos. Tecnologías como Skype, incluso Facebook. O sea, cada vez más las redes sociales, lo que nos permiten es estar cerca de seres queridos. Así que aprovechemos la tecnología también en momentos como estos, porque me parece importante. El resumen de la columna. Internet nos puede ayudar a pasar una muy linda Navidad. No hablamos acá nada de promociones ni compras. Obviamente, también son fechas estas donde hay mucha promoción a través de Internet. También eso se puede aprovechar para poder comprar con buenos descuentos. Así que, hasta ahí llegamos con el tema Navidad. Y traigo una cosa interesante que... ¿Qué es esto? Lo vi hace un par de días. Un amigo mío, Nicolás, por Facebook, lo publicó hace dos días. Y le pedí permiso. Digo, ¿me dejá mostrar esto? Bueno, resulta que nada que ver con la Navidad. Esto es un edificio en Positos que el portero es un dispositivo, que es una pantalla donde el portero en realidad está de forma digital. O sea, me llamó mucha atención. Esto ya está pasando en Uruguay. Definitiva, esto está. Vos entras a la recepción del edificio y en vez de haber un portero que quizás tiene mucho tiempo ocioso, quizás se aburre mucho, lo que fuera, es un portero que está en la oficina de la empresa y vos podés dialogar con él a través de una pantalla. Y quizás, no tengo una opinión tan formada, puede ser una forma de, a personas que trabajan en portería, tener una forma distinta de trabajo. O sea, esto no necesariamente elimina puestos de trabajo, sino que es una forma distinta de trabajar en este rubro. Me pareció interesante una aplicación de tecnología a un rol que hay tantos en Uruguay. Me dicen que en algún edificio de la Ciudad Vieja también hay porteros de estos. ¿Qué no hay en la Ciudad Vieja? La única diferencia es que estos porteros no te barren la vereda y no te eches media. Bueno, eso hay que hablar. La noticia del barrio, no creo que te la de este. Muy bien, Pablo. Buenísimo, buenísimo el aporte tuyo, como siempre. Muchas gracias. Me dice el jueves que viene. Entonces, no te deseo feliz Navidad. No, nos vamos a ver. Porque tenemos un encuentro más. El gran Pablo Vuela ha estado aquí en el Mundo de Uruguay. Gracias.